muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong y bueno en este episodio vamos a intentar seguir avanzar en el anterior capítulo estoy explorando es toda esta zona que vimos también a esas hermanas y la madre que tienen captura a nuestro compañero y también dimos y querer con uno de los bosses que es el long amarillo de todos los que hemos hecho ya creo que es el último y estoy intentando derrotarlo pero la verdad es que ahora mismo me es imposible lo he intentado muchas veces y es muy muy fuerte muy resistente sobre todo con lo cual lo voy a dejar de momento ya que es un boss opcional no lo dejo lo dejo de momento pero no me rindo voy a seguir intentando pero vamos a pensar en la historia vale entonces tenía un punto que encontré también que era la parte del hueco media y vamos a seguir por ahí y luego avanzaremos también por la por la otra zona donde encontramos la pudimos espiar a esa familia que es muy siniestra y a ver hacia dónde nos llevan vale yo creo que es ésta el punto de guardado creo que viene por aquí es que estoy un poco perdido ahora imagino tengo que ir aquí giro yo y hay un cofre aquí no hay nada más es el tema temas que por aquí no hay nada más por aquí no puedo oír entonces y el único camino que me queda y no hay nada por ahí es por donde vinimos y oyo con lo cual esto ya lo he hecho todo esto es que el problema es que aquí ya he estado creo un poco perdido eh la verdad a ver dejadme mirar ya había un punto de meditación que ya lo encontré también entonces el único camino es el por aquí por aquí nada por aquí tampoco es que yo aquí ya he estado tío entonces ya lo he hecho todo esto yo y eso tenemos el combate ese estoy muy perdido ahora por todo esto ya lo hemos hecho por aquí es por donde vinimos por aquí es un combate con uno de los jefes esto es la salida ¿no? vale vale y aquí que hay por aquí hay una hoguera que yo creo es el camino principal pero por aquí no podré ir vale, ya me ha hecho daño el de gracia vale, ya, esto ya lo he hecho esto ya lo he hecho está lleno de enemigos no sé si es mejor que me mate entonces ya lo hice pasamos va, es por aquí venga, hombre, en serio vale, todo esto ya lo hemos hecho vale, bueno, pues nada, hemos llegado a la otra zona vale, pues vamos a la nueva ya está, es igual aquí es donde derrotamos a una de las manos de Buda que también he visto que hay una calabaza que nos puede mejorar que es legendaria y hace que aunque te cura menos te da más ataque pero veo que se, y se fabrica con las dos manos de Buda y solo tenemos una con lo cual eso me dice que tendremos que encontrar la otra mano vale, aquí es donde vimos eso vale, por aquí por aquí por aquí bueno, da igual es que os digo que estoy muy perdido no, este es el camino donde nos encontramos en esa zona que os dije y que ahora habría que ir por ahí bueno, pues vámonos por ahí, ya está no sé si me dejo algo ya lo miraré es que huele estos tíos muy pesado en serio venga, vámonos vale bien voy aquí y es donde vimos a esos y ahora hay que ir por aquí venga venga wala, en serio charañitas, tío que pesadas son a ver aquí ya estuve bien y aquí venimos Ah, sí, es verdad Es que por eso ya no seguí por aquí Porque aquí me destrozaron Tío, la de enemigos Tengo un cofre ahí No me interesa caer ahí, eh Es una trampa, tío Vamos a pelear, tío Ya Me acabo de caer, no te creo Yo no veo a los enemigos, tío No los veo Yo no veo nada, tío La cámara es horrible aquí, eh No fijáis nada ¿Puedo salir de aquí, por favor? Gracias Venga, hombre Hay muchos, hay muchos No puedo No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí ¡Suscríbete! ¡Qué locura, tío! Espera que hay más, eh. ¡Nada! ¡No se mueve, tío! ¡Hala, una chispa, venga! ¡Madre que los parió! ¿Es cierto esto? ¿Qué me pongo ahora? Este, que les hace daño. Y aquí... Vale. Mente de salir por arriba, la verdad. Es que hay muchos enemigos. No, no te caigas, sí. ¡Ah, no! Acabo de cagar otra vez. ¡No, Márquez, no! Es una trampa mortal, tío, eh. ¡Qué asco dan! ¡Qué asco me dan, tío! Vamos a salir de aquí. ¡Tiene ese cofre, hostia! Venga, va, que venga ya. Esto, tío, que son todos estos desgraciados, eh. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Gracias! ¡No nos vemos en el próximo! ¡Sai esas! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Mas vemos en el próximo! ¡No! 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 bueno, ya nos quedan muchas más larvas ¿lo oye? va a quedar una pequeña cuidado mira, te digo una cosa te digo una cosa que cumbre púdrete ya lo tengo venga, núcleo de árbol ni núcleo mental es que vale la pena por aquí no, me he equivocado, tío asco me dan vale, oigo ruidos no me quiero caer vale, se ha caído el voy a pasar de todo esto si pasamos hola, gracias está siendo una zona bastante insoportable y es que no puedo más la verdad que no puedo más punto guardado ah, qué lento es ala, se acabó esto cómo se llama, esta zona parte inferior vale, estamos en la inferior ya, venga madre de dios estamos llegando, ¿no? es horrible, tío es que no puedo más ya, eh en serio es muy pesado esto ya la, la, la venga además es eso que quieren que pierda el tiempo con ellas y no voy a hacerlo ahí te quedas, tío si lo paralizas este son muy fáciles ya esto aquí hay un jefe o algo qué raro que haya tan cerca otra aquí, ¿sabes? la baña de la inmortalidad se me hace muy raro bueno, es igual vamos a mirar a ver qué hay aquí qué bonito, tío cuando llegas a las zonas así son muy bonitas si hay algo por aquí increíble para mí como escenarios cuando te encuentras con esta zona del como la aldea de lo mejor, eh supongo que aquí habrá alguna hermana o algún rollo de estos hostia lo han encabronado quiere matar tengo que pelear con él y venga a seguirme con una sombra no puedes hacer nada sin mí si, ahora se ha hecho grande ¿sabes? ya no es pequeño mira que bien hostia tengo que pelear con él pues sí hostia a ver vale, le quito bastante vida vamos a jugar vamos a jugar amigo el mejor de todos o sea, las invocaciones es que los deja escuñadísimos ¿te vas a pensar? es que los deja pa' ah, sabía no puedo salir vale, vale bien espero poderlo salvar tío, mi amigo hostia que lo tenemos ¿se acabó? no, se acabó no, porque no ha salido nada saldría algo déjame en paz vaya bueno, pues lo hemos derrotado ¿dónde se ha ido el cabronazo? voy a mirar por aquí si hay algo joder quiero que pelear con él espero que no tengamos que matarle en serio qué bajonazo no hay nada ¿no? vaya ahora casualmente se ha abierto todo esto vamos a descansar vamos por aquí ¿dónde vamos? vamos ahí va hemos salido de la oscuridad vaya hostia es barro ¿no? es como barro esto otra vez ha vuelto es él ¿y ahora qué? esta vez no me moveré de aquí no pienso volver a irme de la más chunguara ¿por qué es más mayor que antes? le sigo la matis ¿me ha habido? wow cuidado que quita vida hostia hostia el barro ¿qué cojones? voy a intentar a ver si me deja tengo un problema aquí es que es en el puto barro venga no es que con esto no puedo vamos a ver vamos a darle todos ¿qué pasa? que tiene dos fases ¿qué le pasa? escucha ¿qué le pasa? huele mal huele mal sí huele mal huele mal huele mal huele mal huele mal me voy a matar vaya esta mierda ¿ya ha vuelto? no estoy entendiendo nada, aviso ¿hemos zoneado? no, 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 no vamos a darle estoy muerto no, otra vez no, tío me va a matar, tío, en el último momento me va, estoy muerto pues nada, me ha matado oh, no me quedaba vida mueres de cerdo asqueroso no me quedaba vida wow, que bollo he tenido dime que lo que lo hemos desquitado ya está, ¿no, amigo? hostia, el espejo ¿para qué sirve? hostia, buen combate la verdad es que ha estado chulo ahí va él es este o sea, es como un príncipe encantado es un poco como en Ranma, ¿no, tío? se convertía en cerdo a ver a ver, ha quitado la maldición hemos quitado la maldición bien ah, pues no, bien pues nada otra vez solos me pensé que ya verían con nosotros bueno pues nada ya mirad como estoy de vida hilo de oro puro 2 ah, amigo, esto me gusta aguja sangrienta conejo lunar de jade wow, mira la vida, tío ¿qué hace eso? aumenta la reducción de daño este efecto mejora de que iba con cuervo solar de oro bueno, te quita un poco de daño está mal cuervo solar yo no tengo eso bueno bien podemos seguir por aquí, ¿no? no hay nada, ¿verdad? en esta zona voy a mirar, ¿eh? no creo, ¿eh? esto es decorado tenía que mirarlo no hay nada, tío todo decorado bien ah, cofrecito ya me lo he ganado y aquí poca vida me quedaba, tío vale vamos a descansar vamos a ir un momento ahora que tengo hilo de oro vamos a ir un momento a ver si puedo mejorar alguna armadura falta me hará bueno, desde aquí las podemos desde aquí puedes fabricarlas hostia, qué guapa esta, ¿vale? me gusta es que es muy bonita esta también qué bonito el fango, qué mancha, ¿verdad? hostia, ahí tengo más, ¿eh? la que llevo ahora increíble o sea que claro a lo mejor si la mejoro la puedo fabricar, ¿eh? pero es que claro si fabrico esta muy bonita, tío es muy bonita pero de momento y está que joder no sé qué hacer, ¿sabes? bueno, ya la haré, ya la haré vamos a descansar siempre puedo volver un poco de voluntad un batazo, tío a mí me ha ido bien, ¿eh? pelear un poquito con con este porque el del el long amarillo ese me había dejado un poco tocado, ¿eh? porque es muy difícil a ver, ¿dónde vamos? algo por aquí venga a dormir parece que todo es por el mismo sitio bien bien ahí va ¿y este? ¿un boss? Shanda de la elección voy a pilar lo que hay en el agua joder ¿quién es el que me dispara? venga tío, de una puntería increíble el amigo a 10 metros, ¿sabes? ahora mira el alberino, la que te sube el alberino, el cabrón cuando vuelve a pilar la dónde está el desgraciado venga vengo como los stunea tío, está rotísimo el amigo bueno y otro aquí, qué bien, vamos a hacerle la magia también ok a ver, vamos a quitaros el veneno, creo que tengo algo de veneno creo o no lo tenemos vale, camino principal por ahí, está bien que ponga alguna velita bien lo sabía, es que lo sabía, cómo lo sabía bien vale pues seguimos me he dejado eso, lo acabo de ver, creo que realmente no pasa nada, se puede hacer desde aquí, no hace falta ir allí no, esto era en... pues luego, se puede hacer luego esto lo puedo reclamar luego, no os preocupéis vale y ahora qué y ahora qué mira, desde aquí se puede pedir, se puede coger es obtener espíritus si te dejas uno, está muy bien eso si te has dejado uno, lo pillas desde aquí, ya está vale descansado ahora sí vale bueno 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 será quien ha capturado al amigo, no? estaba claro cuidemos del pasado, estamos aquí, no? acaso has olvidado que te perdoné la vida cuando me pidió que acabara con el resto de tus hermanas? a otra hermana la vieja son todas arañas? bueno sí no 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 es tu esa cosa le pinta que está fuerte no, esto no puede ser bueno como una mantis no, 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 no hay bueno dale una apariencia bonja ay dios mi eterna perdición araña violenta y arrancarle el hígado esto va a ser bonito no, 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 no no ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Hostia! Yo y las arañas... ¡Suscríbete! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Mierda! Vamos a curarnos, ya que tengo bastantes de veneno... A ver si lo encuentro... Luego vendrán las hermanas, está claro... ¡Hostia! Cuando hace eso es fatal, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¡Ay, cabrón! ¡Que se ha caído! 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 ¡Vamos! 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 Si yo si podré. Hay que cuidarme solo. Vale, está claro, ¿no? Nada más hilo, ¿eh? Ay, Dios. Es que llegaré. ¿Qué pollas? Vaya. ¿Y esto? No tengo ni idea. Pero ya se ha jodido el sonido. Qué raro. Íbamos bien en este capítulo, ¿eh? No se había jodido tanto. Indirectamente se da la mierda. Bueno, por nada. Esta es la buena. Hay una que nos ayuda, tío. Estaba clarísimo. Vale. Alguien nos ayuda, ¿eh? Ay, mira qué bien. Qué guay. Bien. Pues nada. Hemos salido. Templo de la flor amarilla. Vale. Vamos a guardar aquí. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Que yo creo que ha estado muy bien. La verdad es que hemos encontrado cositas. Yo voy por luego fuera de cámaras a mejorar cositas. Ahora que tengo hilo y todo el rollo. Vemos que podemos fabricar. Porque parece que se pueden fabricar armas también ya. Así que nada. Voy a echarle un ojo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.